Música Hey, quiebro razón justo a tiempo Soy la vena, la sangre, el corazón latiendo Justo a tiempo Sin darme cuenta entraba en tierras lisas Sin riesgo, sin furia, con gente sin prisa En medio de sonidos me sumerjo y descubro nuevos ruidos Sonidos demenciales se convierten en vampiros Me atrapan en sus brazos, vuelvo dulce al dolor y pierdo el control Música Hey, quiebro razón justo a tiempo Música Soy la vena, la sangre, el corazón latiendo Justo a tiempo En una estera viven los que no gritan No se agitan, no bailan Se momifican Sumergido en la canción, la ausencia ya no está presente Atroz, velocidad, en un abrir y cerrar Todo aparece Mordemos fuerte otra vez El origen extremo Y perdemos control Justo a tiempo Música Hey, quiebro razón Justo a tiempo Música Soy la vena, la sangre, el corazón latiendo Justo a tiempo Música 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 Ey, quiebro razón justo a tiempo Soy la vena, la sangre, el corazón latiendo Justo a tiempo Justo a tiempo Soy un intruso en tu inconsciencia Miro al revés de lo que piensas Respiro con ansias, ansiosas melodías Invierto los polos y el punto de vista Callarse, escuchar, quemarse, arder Subir el brillo entre los dos Perderse, escuchar, todo al revés Todo está dicho menos hoy Hoy seré el telón, mañana escenografía Actor de reparto, protagonista Estar en eje, armar las valijas Amar la noche, enamorarse algún día Callarse, escuchar, quemarse, arder Subir el brillo entre los dos Perderse, escuchar, todo al revés Todo está dicho menos hoy Hoy, 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 hoy Subir el brillo entre las valijas Callarse, escuchar, quemarse, arder Callarse, escuchar, quemarse, arder Subir el brillo entre los dos Perderse, escuchar, todo al revés Todo está dicho menos hoy Callarse, escuchar, quemarse, arder Subir el telón, mañana escenografía Subir el brillo entre los dos Perderse, escuchar, todo al revés Todo está dicho menos hoy 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 Imagininar $000 No es la primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura Y ahora por fin ya sé que es no poder controlar ni siquiera tus brazos Y sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué Antes o después debería intentarlo someterme a su hechizo olvidando mentir En otro nivel no querer recordar ni siquiera el pasado Que sientes que está completamente agotado y no entiendes por qué Vámonos de esta habitación al espacio exterior Se nublan los ojos, todo de un mismo color Mientras todo da igual Mientras todo da igual Ganar o perder Sé que nunca me importa Lo que embruja es el riesgo Y no dónde ir Y subes a otro nivel Y no puedes llegar Ni siquiera tocarlo Y sientes que estás completamente agotado Y no entiendes por qué Vámonos de esta habitación al espacio exterior Se nublan los ojos, todo de un mismo color Mientras todo da igual Mientras todo da igual Mientras todo da igual Y ahora vámonos, de esta habitación al espacio exterior Se nublan los ojos, todo de un mismo color Y mientras vámonos, de esta habitación al espacio exterior Se nublan los ojos, todo de un mismo color Mientras todo da igual ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ey! Llegas por mí A un sitio inesperado Tus labios tienen un fin Después de los ensayos Te toca actuar Más que actuar Hay más de mí En un mundo encerrado Rompe el cristal Sé vivir Y es merodear entre tantos ojos Leer, deletear Aquel real mensaje entre líneas De oírte hablar De gritarte al oído De eso habla el relato Y hay cosas que siempre guardo Todo es así Cuadros dentro de cuadros Siempre un final sin fin Y después de un nuevo ensayo Te toca actuar Más que actuar Hay más de mí En un mundo encerrado Rompe el cristal Sé vivir Y es merodear entre tantos ojos Leer, deletear Aquel real mensaje entre líneas De oírte hablar De gritarte al oído De eso habla el relato Y hay cosas que siempre guardo Para mí Puedo tocarte Solo verte Muero de pronto Digo siempre Pruebo Más de dos veces Juego con fuego Voy sin dormir A donde sea Más lo pienso Más me cierra Lejos Mientras tiene un cerca ¿Qué sabrás de mi inocencia? Yo prohibido Este enlador Quédate hasta que amanezca Llega el día Y de vuelta El camino La respuesta Puedo tocarte O solo verte Muero de pronto Digo siempre Pruebo Más de dos veces Juego con fuego Voy donde no me llevan Más adentro de la selva Lejos de algunos idiotas Que quieren tomar las fieras Lo que quiere el probador Queda adentro en una siesta Llega un tiempo que resurge El camino lo despierta Puedo gozar No ser inerte Muero de pronto Vivo siempre Pruebo Más de dos veces Juego con fuego Voy al doble Con mi apuesta Más te quiero Si te arriesgas Lejos de ti Me di cuenta Que disfruto La tormenta Tanto que restringes en vos Queda adentro Y te envenenas Llega el día Y todos duermen El camino nunca duermen Nunca duermen El camino nunca duermen El camino nunca duermen Llega el estilo de semestre Bajar Continuar Amigos Sinceramente Otro Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, yo Ey, yo Puedo ver tu sediento desierto, ir por carreteras Y no ver el oasis a lo lejos Una vez me quisiste partir, armé el rompecabezas Dije bien el trabalenguas y encontré la salida Ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, yo De a una a la vez van cayendo fichas Y si muchas te dan, como vienen se van No sabes donde apostar Se nubla la vista Sueltas el timón Sin saber como vas Sin saber donde vas El tiempo se cae Mientras tanto todo desliza Y confundes el fondo del mar Con la superficie lunar Pensar con actuar Oxígeno que asfixia Se puede ver Que te ocultas Que te escondes en todos lados El tiempo es para no perder El tiempo pasa en todos lados Se puede ver Que te ocultas Que te escondes en todos lados El tiempo es para no perder El tiempo pasa en todos lados Se puede ver Que te ocultas Que te escondes en todos lados El tiempo es para no perder El tiempo pasa en todos lados 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 Este encuentro que se da hoy aquí en este momento Tornando a mi ser de gala Y volviendo mis ansias en puro placer Al fin los desiertos interminables Que vi como algo eterno De ellos ya no queda nada Y un todo que sacia me embriaga Y me pierdo de mi Y el techo que con devoción estudié Centímetro a centímetro Buscando algún camino disculpado Por la intromisión da su bendición Cómplice del incendio Seres de luz iniciando el misterio Demonios implacables han quedado serenos Preguntas sin respuestas y certezas de ensueño Certezas tan frágiles cual hojas de invierno Pero que corren fuertes por la piel Ceres de luz estallando sedientos El aire entelezado por sonidos esbeltos Algunas perversiones y caricias del cielo Y un cielo que abraza el corazón del momento Volviendo a este encuentro tal cual lo imaginé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seres de luz iniciando el misterio Demonios implacables han quedado serenos Preguntas sin respuestas y certezas de ensueño Certezas tan frágiles cual hojas de invierno Pero que corren fuertes por la piel Seres de luces tachándose vientos El aire empelezado por sonidos esmeltos Algunas perversiones y caricias del cielo Un cielo que abraza el corazón del momento Volviendo a este encuentro tal cual lo imaginé ¡Suscríbete al canal! ¡Un infierno! ¡Un tormento! ¡Resentear! ¡Resentear! Me despierro a las sombras, caigo en mi propia trampa, batallo en el torneo Cambio de rol en medio del juego, cuenta de regresión Se activan piel y huesos, giro la llave, cambio del tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Un infierno! ¡Un torrento! ¡Resentear! ¡Resentear! Desactivo, los bárbados activo, el sueño, un espejo, me devuelve inverso, sueño, ciencia, ficción. Transpiro, me irrito, un peligro encuentro, mi piel erizo, alguien me rescata o soy yo mismo. Resetear todo, reiniciar el ciclo. ¡Un infierno! ¡Un torrento! ¡Resentear! Resetear, resetear, resetear. ¡Un infierno! ¡Un infierno! ¡Un infierno! ¡Un torrento! Me alejo un poco de vos, luego de un rato vuelvo. Cambiaste la voz, tus ojos miran serios. Sentís que sos el pulsor, la vúcula y el viento y que el mundo es cruel porque ocupa tu tiempo. Se consume la voz, se consume la voz de gritar de tu ano al viento. No podemos nadar sin tus ríos están secos. El desierto es así, siempre desierto no se va a inundar, borrame el deseo. Vivirá cosa, de quién, de qué y de qué momento. Mi recuerdo es hoy, lo busco y lo encuentro. Se consume la voz de gritar de mano al viento. No podemos nadar sin tus ríos están secos. Después que el día caiga, el instinto donde nos encaminará. Terminará crepúsculo, noche y mañana. De nuevo, lo imposible, las ansias. Un nuevo libro en una lengua extraña, nuevos brazos que se entrelazan. Se consume la voz de gritar de mano al viento. No podemos nadar sin tus ríos están secos. Se consume la voz de gritar de mano al viento. No podemos nadar sin tus ríos están secos. Disfrutar es lo que siempre buscamos. Y ahora que aquí nos encontramos, soltemos las riendas. Y niños seamos, y niños seamos, y niños seamos. Disfrutar es lo que siempre buscamos. Disfrutar es lo que siempre buscamos. Y ahora que aquí nos encontramos, soltemos las riendas. Niños seamos, niños seamos, niños seamos. Niños seamos, niños seamos, niños seamos. Disfrutar es lo que siempre buscamos Y ahora que aquí nos encontramos Soltemos las tiendas Y niños seamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.